Te escribo amor para enamorarte Para decirte lo mucho que te adoro Pero hay palabras que no pueden definir lo que siento Tú eres mi cielo, tú eres mi complemento Al estar contigo mi mundo es diferente Y cuando te marchas la tristeza me hierve Cuando dices te amo, cuando me besas, cuando me acaricias Me olvido de todo y sin duda tú eres mi vida Quiero gritar, quiero gritar que te amo Que eres la luz, que eres mi sol, mi naufragio Que naciste para mí, mi vida El corazón se apaga si tú no estás Te has convertido en el motor de mi vida En el motor de mi vida Te has convertido en el motor de mi vida Te has convertido en el motor de mi vida